Gracias a Dios a las horas somos felices En la frontera todo huele diferente Son bienvenidos todo tipo de gente Ata y baila y se feliz Que realmente yo nunca vi De aquí no, de aquí no Hasta que muera Porque aquí se rebe, se baila De baila, de aquí no De aquí no, hasta que muera Porque aquí se rebe, se baila De baila, de baila De aquí no, hasta que muera A mí me gusta mucho estar en la frontera